que hagan justicia y no queremos ningún tipo de problema nosotros no somos de problemas y que resuelvan con el uso una madre soltera la persona que me dio seguridad de qué es eso queda una agencia de motores en salida a tener del lado atrás del hogar recreas luego que me dio que imagínense y una vez agarró su pie porque sentió un calentón no estaba dentro porque hay como que el guachimán de cuidar el negocio es como se llama esa gente motores usted no habló con él no es un negocio de motores del lado de la libertad en la parte atrás cerca de los recreas y que le ha dicho el niño porque porque lo dio realidad el niño volando chichico tú sabes que se le va lejos yo le cogen a terán entonces según ahí fue a volar a comer a chichico está la evidencia de la cola hay un mito ahí le tiró para este cuerpo y dentro se le tiró porque nunca lo dio a las autoridades entonces bueno que se haga justicia nosotros no somos gente de problemas y mi hermano también y nada y cuando iban bajando la seguridad pero eso lo tiró al niño claro que sí porque está con un chichico incluso que él tenía la la cola de los criterios mamá y cuando tú supiste como tú supiste la noticia de esto el niño mío llegó a mi casa no pienso sobre mí no hay niño mío en la evidencia bueno